Buenas noches, bendiciones, bienvenidos una vez más a una entrega de Veracca Hogares. Hoy miércoles nos corresponde nuestra reunión de oración y de adoración aquí en el Ministerio de Veracca en Argentina. Un saludo para todos ustedes, mucha alegría que estén ahí detrás de cada dispositivo para acompañarnos en una reunión más en la que estamos en vivo, online, un culto virtual, adaptándonos a estas formas en las que estamos en este último tiempo del confinamiento social obligatorio acá en Buenos Aires, en Argentina. Y les saludamos a todos ustedes, nuestros queridos amigos del Ministerio, compañeros, hermanos de la Iglesia, amigos que se van sumando en el último momento, que han estado pendientes en la red social del Instagram, del Facebook Live y estamos listos para dar inicio a una reunión más en vivo que estamos haciendo aquí desde nuestro hogar. Veracca Hogares se presenta una vez más para que juntos podamos transmitir un tiempo de adoración, de intercesión y de palabra de Dios. Así que mi querida Iglesia del Señor, sean ustedes bienvenidos una vez más a este tiempo de Veracca Hogares. Vamos a orar, vamos a querer tener un tiempo de intercesión. Queremos que nos dejen su comentario, queremos que nos dejen su saludo, todos sus compartir, sus likes, sus me gusta, nos ayudan un montón para nosotros saber que ustedes también están allí con nosotros. Dejenos saber que están allí con nosotros. También use este momento porque ustedes nos ayudan a compartir la publicación y esto llega a muchas más personas que es lo que queremos lograr. Llegar a muchas más personas y muchos hermanos de nuestra Iglesia están enviando también el compartir, hacen el video del grupo, comparten también a muchas otras personas en otras provincias y estamos llegando a sus familiares también que capaz no nos conocemos físicamente, pero seguramente algún día lo podremos hacer, nosotros yendo hasta allá, ustedes viniendo algún día a nuestra Iglesia acá en Buenos Aires. Un saludo, son 8 y 10 de la noche, 20 y 10 de la noche en Buenos Aires, Argentina, en un clima otoñal, ya entrando en el hermoso otoño de este año, pasando por este tiempo de pandemia y de cuarentena, resguardándonos, pidiendo la misericordia de Dios, cuidándonos y teniendo mucha precaución y recaudo como implica esta situación. Con ustedes, nuestra muestra de Stephanie. Dios me bendiga Iglesia, les saludamos en este día, en esta noche, damos gracias a Dios por cada una de sus vidas y bueno, le invitamos a que pueda estar avisándoles allí en los diferentes grupos de WhatsApp y demás de que ya hemos arrancado esta noche y que podamos prepararnos para nuestra reunión. Ya hace varios años en Verac, Argentina, establecimos que los días miércoles son días de una reunión de oración y de adoración. Muchas veces nos acercamos a la casa del Señor, ¿no? A pedirlo, a decirle cosas, pero es tan lindo poder venir a su casa y poder decirle, Señor, hoy me dijo antes de pedirte cualquier cosa, quiero primero entregarte mi alabanza, entregarte mi adoración. Y la invitación en esta noche es a que te olvides de lo que pasa a tu alrededor, de que ya descanses en tus quehaceres un momento y que puedas darle lugar a lo más importante que es buscar la presencia de Dios en esta noche, que es poder entrar a su presencia con alabanza, con acción de gracias, lo demás se hará después, pero lo más importante, la mejor porción, la cual no será agitada, es poder entrar a su presencia en esta hora, en esta reunión de oración. Amén. Por eso te estamos invitando para que ahora ya, ya mismo se dispongan para poder adorar a Cristo Jesús, para que todo lo que estamos haciendo o estamos, venimos haciendo lo dejemos de lado, de costado, porque este es el momento, esta horita que estamos acá, es el tiempo y el momento para glorificar la presencia del Señor. Queremos que muchas cosas cambien, anhelamos un montón de cosas en nuestra vida, queremos que se produzcan cambios, bendiciones, puertas abiertas, pedimos al Señor cosas, pero pareciera que no le damos el tiempo a Él, por eso este tiempo es el tiempo de cortar todo alrededor y es el momento para decir, aunque no podemos ir a la casa del Señor, aunque no podemos estar aquí en el edificio de la iglesia, nosotros como la iglesia del Señor en cada casa establecemos un altar de oración y un altar de adoración. Así que le invitamos querida iglesia para que oremos en esta hora, comienza a animar a los demás para que ceden sus ojos ahí en tu casa, en tu hogar, o si tú estás solito en algún lugar, también cierra tus ojos y comencemos a buscar su presencia. Amado Dios, gracias. Gracias te damos porque estamos aquí un día más, un día más buscando tu presencia, un día más glorificando tu nombre, un día más exaltándote a ti, un día más honrando al Dios y Padre celestial, a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, a nuestro eternal Consolador. Aquí estamos una vez más Señor, pidiéndote que tú seas el centro de este lugar, el centro de esta reunión eres tú Señor, a quien adoramos es a ti Cristo de gloria, a quien glorificamos al Padre y al Espíritu Santo, a quien venimos a festejar, a adorar y a disfrutar es al grandioso Padre celestial, a Cristo, al Espíritu Santo de Dios. Venimos a honrarte, venimos desde diferentes lugares, estamos hoy Señor conectados a través de esta red social para poder glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Señor en este tiempo y en esta hora seguramente muchos hogares y muchas casas están preparados Señor para poder buscar tu presencia ahora Señor. Te ruego Espíritu Santo que establezca Señor este poder tuyo, este reino tuyo con tu omnipresencia y tu omnipotencia en cada casa en cada hogar y a través de estos medios poder llegar Señor para que juntos en un espíritu podamos estar glorificando a Cristo nuestro amado, nuestro Rey, nuestro Señor de señores y nuestro Príncipe de paz. ¿Y dónde estás? Cierra tus ojitos, cierra tus ojos y si puedes levantar tus manos cuanto mejor que sea así. Siguemos con la adoración, cantemos juntos a Jesús. Aleluya Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que mostrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar, no me quiero conformar. No he probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por remar mi pecado Cuando pienso en tu mano Si es aquí hemos llegado Es por tu fidelidad Señor No me quiero conformar No me quiero conformar Y he probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Y enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Por mi vida Por mi vida quiero adorar Conforme a tu amor Y en todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Señor Y que tal cual Señor Amén 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 Me he probado y quiero más No me quiero conformar Me he probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Y enséñame a amarte y a vivir Con tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sí o te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Levanto una oración de donde estás al Señor Y le digo Padre yo quiero que mi vida sea agradable a ti Yo quiero que todo lo que seamos en casa Que todo lo que se haga en nuestro hogar Que todo lo que representa nuestra vida en Cristo Sea de agrado para ti Señor En definitiva Señor que todo lo que hagamos Señor Sea de bendición para nosotros Y redubla en bendiciones Porque sea fruto de lo que nosotros sembramos en nuestra vida En agradarte a ti Señor Bendita sea tu presencia en esta hora Queremos tiempo de adoración Y queremos disfrutarle a él Disfrutar tu presencia Que mejor que en tu casa en esta hora Que tú le digas Señor Quiero adorarte en mi hogar Que todos los amigos Los que están alrededor Juntamente conmigo Tengamos una actitud de adoración Que te adoremos Que te glorifiquemos Que te alegra a ti Señor 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 Un plato de adoración Y yo dame vida No sé qué palabras decir Que provoquen que me quieran No más de lo que me amas Ven, Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven, Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven, sé mis señalas por tu luz Sé mi fuerza, Señor Sé mi fuerza hoy Con Jesús Encuéntrame, escondite Alcánzame, sigo yo Oh, Señor, inúdame con tu amor Ven, Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven, Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven, Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Aleluya, Señor Me amas como padre Como un hermano Y como un león Que veros como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarme Para abrazarme Me mueves en tu amor Me amas como padre Como un hermano Y como un león No puede ser tu gloria Por favor se llama, señor, as玉as No puede ser tu gloria Con fuerza me buscas Derrama tu gloria, el Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vamos, levanta tu voz y mira al Padre Celestial que su gloria se ha derramado en tu casa. Diga, tu gloria se ha derramado en mi casa, en mi hogar, en mi vida, en mi familia. Dile, necesito esa presencia en mi hogar, necesito tu presencia en mi familia, Señor. En tiempos y momentos, Señor, como los que vivimos, anhelamos que como familia, como iglesia, busquemos tu presencia, busquemos tu gracia, tu amor, tu gloria. Que se establezca en las casas, Señor, tu bendita presencia, que es la que transforma, que es la que quebranta, que es la que cambia viva, Señor. Es tu gloria, tu presencia, tu poder, Señor. Derrama su presencia, derrama tu gloria, Señor. Es la que generamos en cada hogar, es la vida, Señor. Ven, Señor, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Arreglamos el poder de tu presencia en nuestras casas. Arreglamos el poder de tu presencia en nuestros hogares. Queremos que esa presencia tuya cambie, cambie vida, Señor. Sensibiliza los corazones, Señor, de aquellos que han estado por tantos años peleados contigo. Que se abra, Señor, bendito, ese corazón, Padre de la gloria. Que puede volver a sentir la necesidad de golpear los ojos al Maestro, a lo demás, Señor. La mirada puesta en Jesús, el único, el autor, el consumador de la fe. El único, el de la esperanza de vida. Aleluya, Señor. Oh, Dios, Dios. Oh, Dios, Dios. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, por siempre cantaré de tu amor. El amor que me rescató, lo único que quiero es adorarte, Eterna Tu sangre Dame el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Ay, quiero Conocerte más Mi vida en santidad En intimidad Contigo Siempre quiero estar Tu gloria a contemplar Con la eternidad Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Vengo a tus pies para entregar Mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Por siempre cantaré De tu amor Amor Que me rescató Que me limpió Que me da vida Eterna Tu sangre Abre el camino Nunca se cerrará Nunca se cerrará Tengo libertad Amor Que me rescató Que me limpió Que me limpió Que me limpió Que me da vida De tu sangre Señor Que me limpió El perdón Y nos dio Y nos dio nueva vida Señor Es que tu muerte Trajo vida a nosotros Y tu resurrección Gracias por tu amor Gracias por tu amor Perfecto amor Que me rescató Que me limpió Que me limpió Que me limpió La vida eterna, tu sangre abre el camino, nunca se cerrará, tengo libertad en tu amor. Que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna, tu sangre abre el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Que lloramos este tiempo, pidiéndote Señor, que tu preciosa sangre sea la que cubre cada casa, que tu preciosa sangre sea la que santifica y cubre nuestros hogares. Señor, que ninguna plaga toque nuestras moradas, que ninguna pestilencia, pestilencia toque nuestras moradas. Sino que la sangre preciosa del Cordero cubre y guarda nuestras casas, cubre y guarda a los integrantes de nuestra familia. Bendice Señor de la gloria, de esa bendición que anhelamos y pedimos, que esa sangre del Cordero esté cubriendo, sanando el hogar y santificando la casa. En el nombre de Cristo Jesús Señor, esa preciosa sangre activada en nosotros Señor, el poder de tu sangre, el poder de tu presencia activado Señor, en cada casa, en cada hogar. Trayendo la sanidad del Señor que estamos necesitando Señor bendito, que si hubiese Señor la necesidad por sanidad en esta hora, oramos amado Dios. Para que toda sanidad dependa sobre cada casa, a cada hogar Señor, a la persona que anhelas Señor, estamos orando para impartir Señor. Que tu espíritu tenga sanidad en el nombre de Jesús Señor, sobre cada hogar afectado, sobre cada músculo afectado, sobre cada parte del cuerpo que está sufriendo una aflicción en esta hora. En el nombre de Jesús, desde la cabeza y hasta la punta de los pies, amado Dios. En el cerebro, Señor bendito, las cervicales, en los huesos, amado Dios. Cada órgano interno, Padre de la gloria, páncreas, estómago, hígado, señores, vesículas, ovario. Padre, en el nombre de Jesús te lo rogamos, Espíritu Santo. Actúa en los riñones, actúa en los pulmones, actúa en la garganta. Padre, trabaja en cada lugar que sea afectado en el nombre de Jesús te lo rogamos. Señor, trabaja trayendo esa gloria y esa sanidad a cada casa, necesitando esa bendición de la sanidad en el nombre de Jesús Señor. Te lo pedimos, Padre, rogando tu misericordia en esta hora, sobre todos los enfermos afectados por este virus, en el nombre de Jesús Señor. Obra con tu misericordia, entra en sus cuerpos y para la gloria de Dios sean sanados, amado Dios. Que entienda al Señor y que ha sido Dios y Padre el que actúa, Señor, sobre ellos en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Aleluya. 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 Señor, gracias. Descansamos en la tierra en esta hora. Descansamos en la tierra en esta hora. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dios es bueno y por siempre es misericordia. Él está en medio de las casas nuestras cuando le levantamos alabanza y adoración. Él está en medio de nuestros hogares porque nosotros hemos levantado un altar de oración y de adoración para decirle ven y tómate un lugar. Señor, tuyo es eterno. La Biblia. Tuyo es el reino, tuya es la gloria y tuya podemos por siempre y para siempre es la descanso. Aleluya, Señor. No queremos parar No queremos parar de adorarte No queremos parar de adorarte Tuya es la gloria Por siempre amé En tu casa vamos levantando tu voz y diga Tuyo es el reino Tuya es el poder Tuya es la gloria Por siempre amé Vamos iglesia de qué Tuya es el reino Tuya es el poder Tuya es la gloria Por siempre amé Tuya es el reino Tuya es el reino Tuya es la gloria Por siempre amé Tuya es el reino Tuya es el reino Tuya es el reino Tuya es la gloria Tuya es el reino Tuya es el reino Tuya es el reino Tuya es el reino Porque nos dice que nos dice Porque nos dice que nos protege Porque nos dice que nos protege Y en ti estamos seguros Gracias Jesús Gracias Jesús Tuya es el reino Tuya es la gloria Por siempre amé Tuya es el reino Tuya es el reino Tuya es la gloria Por siempre amé Tuya es el reino Tuya es el reino Tuya es el poder venga, venga Señor no te importa, te escuchen te digan lo que digan yo te amo, te glorifico tú eres mi padre y todos deben enterarse que esta es la hora de exaltar a Jesús amén y amén, aleluya bendice a tu hermano de tu lado ahí en el hogar donde estás en tu casa, voltea a mirarle y decirle bendiciones aunque yo hago mucho tiempo ya encerrado viéndonos todo el día, las caras igual te bendigo, te amo abrázalo, decirle que buenos que estemos aquí juntos resguardándonos en casa, amén gloria al Señor, en un momentito vamos a pasar un tiempo de saludos un tiempo de palabra también déjanos saber sus necesidades, sus peticiones y los saludos que nos están dejando también allí regálanos unos 10 segunditos y ya estamos de nuevo ahí no vamos a cortar, nos seguimos al aire saludos a la gente de Instagram también que nos están viendo y gracias por estar ahí con nosotros ok ok gloria a Dios tenemos 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 hermanos también seguidores del Instagram que están ahí están ahí con nosotros también les vamos a dar un saludito en breve también vamos a estar con ustedes dándoles un saludito también estamos ahora también con Facebook Live en este momento bendiciones, bendiciones gloria a Dios amén gloria al Señor bien vamos a querer este ratito saludarles a todos ustedes darles bienvenida darles bienvenida a ustedes y decirles que es un gusto un placer estar una vez más acá en una entrega de Belaca Hogares estamos transmitiendo desde nuestro hogar y queriendo comunicarnos a través de las redes sociales que estamos teniendo en este ratito que es el Instagram y es el Facebook Live y queremos que ustedes nos ayuden a compartir también porque es la forma que tenemos de poder llegar a diferentes casas diferentes familias diferentes provincias y países es la forma que tenemos de que mano a mano nos vayamos ayudando unos con otros así que les estoy invitando para que nos ayuden con esto y bueno gracias al Señor por un día más que estamos acá reunidos en su presencia un día más a través de estos medios de comunicación disfrutando a Cristo Jesús estando un tiempo en su presencia estando acá un tiempo adorando al Señor sabemos que no es lo convencional que lo convencional sería que estuviésemos en las en los templos en los edificios en la casa del Señor eso sería lo convencional y que hoy estuviésemos reunidos todos allí y al calor del abrazo al calor de del saludo fraternal que todos sabemos hacer y sabemos darnos y que que bueno que lo extrañamos tanto cada vez que hablamos con los hermanos de la iglesia todos estamos de acuerdo y seguramente muchas otras congregaciones también todos estamos de acuerdo como iglesia del Señor que extrañamos montones volver a su casa creo que estamos siendo tocados en el corazón en valorar lo que es ir a la casa del Señor creo que estamos siendo tocados muy profundo en el corazón acerca de eso de que es ir a la casa del Señor y disfrutar llegar a la iglesia disfrutar el saludo disfrutar el tiempo del altar disfrutar el tiempo de la palabra creo que estamos extrañándolo hay un dicho popular que dice uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde así que en este tiempo de cuarentena llevamos tantos días ya que ya se me olvidaron cuantos días ya llevamos no me acuerdo ya cuantos días llevamos pero tantos días que llevamos tantos cultos que ya no estamos allá este extrañamos creo no lo hemos perdido obviamente pero el no estar significa que le estamos extrañando que para nosotros es un montón ya un montón de tiempo no estar en la iglesia en la casa del Señor y reunirnos y bueno más acá en Belarca igual que capaz algún otro ministerio estamos del lunes a domingo con montones de cosas dentro de la iglesia este con diferentes las referentes reuniones y también de diferentes actividades de educación cristiana que tenemos así que bueno gloria a Dios estamos extrañando pero ya llegará el día ya llegará el tiempo seamos prudentes y pacientes que Dios ya nos va a dar el día amén amén vamos a gozarnos en este tiempo mientras tanto ya prepárense para la palabra del Señor en este día así que vamos a a estar disfrutando de la palabra del momentito sabiendo que que el Señor se califica ¿no? en medio de la de la palabra también y es una bendición poder estar siempre en esa relación con nuestro Señor escuchando la palabra de Dios hemos dispuesto este tiempo como decía mi esposo de lunes a lunes estamos y es una bendición y es un gozo y siempre buscamos y el Señor inspira también nuestro corazón para hacer diferentes cosas lo que se viene es muy lindo estamos ya por ahí empezamos a enviar algunas publicidades ya que este sábado tenemos un taller hermoso de parejas así que nos alentamos a que a que se unan que puedan decir tal vez yo llevo 50 años de casa o ya me lasé toda o que diga capaz esta no sé si será la mía o la que no es la mía ya no la aguanto qué sé yo cuál será la situación de la casa pero te animamos a que pueda venir y darle ese espacio al Señor porque Dios puede hacer algo todavía y nos puede enseñar también muchísimo bueno pues este me está hablando acerca de la reunión de parejas que vamos a tener este sábado por Zoom la plataforma Zoom que es una plataforma de videoconferencias que ya hemos usado un montón en la iglesia y que les estamos enviando la publicidad con el ID que significa como el número de identificación para poder entrar todos es muy sencillo y en el clip promocional que les hemos enviado está escrito todo el instructivo de qué hacer bajar la aplicación por la Play Store y bajar la aplicación cuando una vez que la bajaste ya te registras ahí muy fácil registrarse y nosotros ya con el datito que te dimos del ID solamente lo que tienes que hacer es entrar a la reunión colocar ese numerito y ¡plum! estamos todos ahí de la mañana sábado a las 20 horas así que los animamos las animamos a que puedan estar este sábado a las 20 allí está la publicidad ya pues en la página de Pastores a la lista que me miren lo mismo también en el Ministerio de Misión Mundial de Heraca en nuestra página de Facebook y en Instagram también está también está por todas las redes que tenemos próximamente aprovecho para decir que creemos que esta semana vamos a tener un lanzamiento también del canal de YouTube Veraca Hogares así que vamos a tener aquí cosas muy lindas e interesantes para compartir y que sobre todo lo que hemos pensado es que sea una herramienta para que todos nuestros hermanos la tengan ahí a mano y puedan compartir digitalmente también el evangelismo estamos en una era digital una era virtual y por lo tanto estas cositas nos ayudan un montón y el hecho que tú estés de repente evangelizando a alguien que le puedas por Whatsapp compartir un link de YouTube donde de repente hay un clip una palabra un devocional y va a ser de mucha ayuda una herramienta muy linda que estamos usando vamos a usarla y lo mismo nos han preguntado Pastor si se puede venir otras parejas que tal vez nos congreguen en Veraca si pueden estar accediendo a la reunión si nosotros tenemos la reunión abierta obviamente nos manejamos como yo siempre lo he dicho en la doctrina de Veraca bibliocéntricamente nosotros no vamos a dar una conferencia ni psicológica ni de terapia y esto y lo otro vamos a hablar a través de la palabra y a través de las cosas que la Biblia nos ofrece a nosotros así que el que quiera con mucho gusto ahí estamos yo les decía también aquí les había preguntado bueno si son de otras congregaciones estaría bueno que le pidan permiso también a sus padres obviamente y si ya no son de ninguna iglesia o son de otras provincias otros países también es importante que también se puedan unir y bienvenidos sean también bienvenidos sean como no va a ser una bendición tenerlos aquí también Gloria a Dios bien saludos tenemos entonces o como estamos hoy con el tema de los saludos estamos un poquitito complicados con la parte tecnológica ustedes saben que si tocamos allí los celulares nuestros están transmitiendo uno está en Instagram el otro está por Facebook y el tema es que si tocamos los celulares se pierde la transmisión entonces no se preocupe déjenos los saludos allí déjenos las peticiones allí que nosotros después en un momentito vamos a estarlas viendo cuando sea posible ¿a ver? ya vamos a tener que estamos teniendo ya va llegando va llegando ahí la información a mí está llegando la información como se me apagó la tabla en parte de los comentarios todos los que hayan dejado algunos que tal vez hayan comentado antes capaz quedaron arriba arriba y no los alcanzamos a ver porque va mostrando ya pedacitos ¿sí? entonces no es que a mí no me saludaron mira a mí no me saludan ay y este sí saludaron a este y a mí no sí porfa no se compliquen con ese tema porque capaz que vuelvo y repito como ya está diciendo la pastora eh quedan algunos saludos muy arriba otros van llegando en el momento y no podemos eh estar diciéndole alguno al otro así que no se me no se me dedique muy bien en Colombia este no se me ponga mal de hecho nosotros cuando lo revisamos tratamos de después de devolver si usted vio a alguien que nos faltó ahí salúden a usted hermano de Veracos usted sabe que ustedes son nuestras extensión ustedes nuestros brazos nuestro cliente nuestro me gusta si hay alguna hermana diga bendiciones que lindo verlo saludarlo eso ustedes están ahí nosotros estamos acá ayúdanos ahí ayúdanos nomás bueno hay saludos de Carlos y de Ada dice saludos familia bendiciones a todos muchas bendiciones bendiciones Carlitos hay saludos de Pablo a Domino félix López dice saludos de Corrientes félix Dios te bendiga canatas muy bello muy Dios te bendiga félix allí de Corrientes y la familia Valdobino también Carlos Sala Emma Emma Figueroa también manda saludos un abrazo siempre está ahí fiel de Emma Figueroa sí gloria a Dios bendiciones Emma y la familia Pablo Darío dice saludos pastores vamos Pablito un abrazo saludos de Tamara Sandoval gloria a Dios a la familia esposo a los niños Daniel Herrera que dice que está muy expectante el sábado Daniel Herrera bueno malas saludos no sé si Dani entra en esta temporada después de que te cases vas a entrar en esta temporada es que la agarramos con la cuarentena si no lo casamos por suerte Héctor Fabián dice bendiciones pastores y hermanos de parte de toda la familia entera bendiciones a todos Carmen Cebolla bueno pide una bendición de oración que ahora la vamos a estar anotando por su madre Blanca Tamaño manda muchos saludos y usted bendiga Blanquita Viviana Suleiman dice bendiciones saludos a todos los amamos mucho gracias Elizabeth Conland dice bendiciones pastores y hermanos bendiciones vamos Eli bendiciones de la familia Juan Carlos Loto saludo a todos los pastores y hermanos abrazo grande de la familia Loto vamos Loto bendiciones vamos allá la familia Carmen Segovia dice bendiciones y saludos a todos un abrazo Carmencita usted bendiga Ericka Zapata dice saludos familia Miranda vamos la familia Miranda acá tenemos una representación hoy nuestra corista estaba acá de nosotros cantando Mari Miranda Ángela Ángela Guarinet dice bendiciones pastores vamos a gran saludo para Piro vamos por favor un gran saludo a Piro porque a veces se nos ha pasado ese saludo para mi vida y Piro Dios te bendiga bendiciones familia buenas saludos también Cintia Rojas Cintia bendiciones Jazmín Romero bendiciones también bendiciones y bueno he perdido todos los mensajes vamos a ir recuperándolos y si usted está ahí ya había mandado antes vuelve a repitar un mensajito así volvemos y lo tenemos ahí al final otra vez el público se renovó porque se nos renovó la tarde Gloria a Dios ahí estamos así que no se preocupe si no entra ahí vamos a estar orando también hoy al final de la reunión por las peticiones también vamos a estar orando nuestra hermana María nos manda saludos también y nos pide oración también por su mamá por las personas que están en los geriátricos es importante orar por ellos por todo lo que está pasando así que también vamos a ir tenemos gente a ver si nos ayudan porque de repente se nos queda la gente de Instagram a veces se nos queda por ahí por fuera ya te dije un par de saludos de Ángela Bariner Cintia Roja Pablo ah bien bien y por fe combinamos los dos combinamos los dos gloria a Dios bien entonces el Señor pasemos a la palabra de Dios me gusta que podamos compartir algo muy lindo el día de hoy que es un tema que hoy estoy charlando con mi esposa hoy y queremos compartir este tema del día de hoy oremos oremos por esto amado Dios y Padre Celestial que bueno es poder estar reunidos en tu nombre Señor que bueno disfrutarte que bueno saber que que tú eres nuestro Padre que tú eres esperanza de vida para nosotros que tú eres el todo de nuestra vida Señor Señor estamos agradecidos contigo y a pesar de cada circunstancia de vida seguimos agradecidos contigo a pesar de las circunstancias diarias estamos agradecidos contigo a pesar Señor de la gloria de las noticias y lo que pasa o lo que sea que todos los días pasa estamos agradecidos contigo Señor tú sabes que será por qué será y cómo será lo único que queremos es tener un corazón agradecido contigo porque tú nos sustentas porque tú nos guardas porque tú nos cuidas porque tú provees porque tú bendices en el nombre de Jesús amén y amén bueno pues quiero que vayamos a hoy analizar un tema que se llama gratitud justamente gratitud la gratitud en nuestra vida y quiero que vayamos a primera carta de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 18 el apóstol Pablo escribe una carta de la iglesia en Tesalónica y les está llevando un mensaje porque él necesitaba enseñarles acerca de este tema y en este pasaje bíblico pues el apóstol Pablo toca un tema muy interesante como este a ver dice si primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 18 dan gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús pues la palabra agradecimiento que el apóstol nos está enseñando a través de la inspiración del Espíritu Santo en este pasaje tiene que ver con una connotación de ser agradecido y lo interesante de esto es que el apóstol Pablo dice en todo no solamente en las ocasiones especiales no solamente ser agradecido cuando recibimos las buenas noticias no solamente cuando recibimos lo que hemos pedido no solamente dar gracias en los buenos momentos sino que significa estar agradecidos siempre la actitud de gratitud es una actitud que nos ayuda a reconocer que tenemos que tener un estilo de vida delante del Señor el cual sea grato de gratitud de agradecimiento por todas las cosas que Dios nos ha provisto hasta aquí yo creo que es así ahora analizando la carta de Tesalónica a Tesalónica en el capítulo 5 versículo 18 Estefi si yo quiero que es bien interesante ver lo que sucede allí es escuchar al apóstol Pablo uno de los apóstoles bueno el último de los apóstoles que viene y habla y narra acerca de este tema y este tiempo hablando acerca de ser agradecidos en todo si nosotros hablamos de ser agradecidos en todo a veces pensamos nuestras situaciones que no se comparan tal vez a las que habrá vivido el apóstol Pablo si miramos un poco más atrás en la misma carta este apóstol le está narrando a la iglesia todo aquello que había padecido cómo fueron ultrajados todas las situaciones que tuvieron que vivir el apóstol Pablo sufrió un aburragio sufrió momentos de cárcel sufrió momentos terribles en su vida con el propósito único no de ganar dinero no de vanagloriarse no de grandecer su nombre sino de predicar la palabra del Señor y dice que a pesar de todo esto y luego empieza a hablar acerca de por qué no había podido ir a la carta a Tesalónica a visitar a los hermanos y luego les habla y les alienta diciendo miren viene el Señor no cesen de tener esa meta en su corazón no cesen de poner esa mirada en lo que vendrá y luego dice esta parte gloriosa y preciosa que dice den gracias a Dios en todo con toda la autoridad él lo podía decir también nosotros muchas veces somos mal agradecidos con el Señor muchas veces porque llueve o porque hace calor o porque algo no pasa o no suceden las cosas tan rápido como quisiéramos o tal vez hacemos una oración y al momento instantáneamente queremos que Dios ya responda y si no lo hace entonces ya me enojo con Dios me amotino pongo cara de 38 y digo ya está no quiero saber más nada y lo primero que se me ocurre es decir bueno no voy más a la iglesia me peleo con Dios y no somos agradecidos por lo que tenemos sin embargo el apóstol Pablo a pesar de todo lo que había vivido que miren que si tenía razones para enojarse de verdad miren que si tenía razones para haber estado triste miren que tenía razones si usted lee la carta filipense que son cartas desde la prisión veo un hombre que está parece que estuviera en un hotel cinco estrellas mandando ánimo a un pueblo que estuviera en una spa pero aún en la cárcel aún en los mafragios en todo tiempo y en todo momento supo adorar al Señor y ser agradecido igual ya que en ese tiempo las cárceles como le escuchaba nuestro pastor Ernesto hace un tiempo decir que ahí encuentra también de eso no era como las cárceles de hoy de repente uno ve documentales ve canales que presentan las cárceles del día de hoy y capaz hoy por hoy por más mal que la cárcel esté hay algunos derechos o beneficios que tienen pero en ese tiempo vaya que sea la que estar en una prisión en algo terrible la mazmorra más profunda en el lugar más cavernoso que había y el lugar allá más tétrico y triste que existía estaba nuestro apóstol que escribiendo desde ya siempre con agradecimiento con alegría y luego cuando habla y habla acerca de los últimos tiempos hay veces decimos ay que difícil señor es difícil ser agradecido tal vez en la cuarentena pero yo te digo que capaz hay personas que la están pasando mucho peor que tú capaz hay personas que no tienen la comida que tienes que no pueden tener internet para acceder a una predicación a una reunión que no tienen a Cristo en su corazón que están en soledad que están en angustia que están tal vez en calle y hay veces nosotros nos quejamos y no somos agradecidos ni le damos el valor de las cosas y si tú miras el versículo dice ven gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús ¿quieres saber cuál es la voluntad de Dios? es que seas agradecido agradecele por lo que tienes agradecele porque si tú eres fiel en lo poco en lo que tienes ahora el Señor sabrá recompensarte posiblemente habrá algunas personas que como dice este fiestan tristes pensando este tiempo que tengo que agradecer o por qué tendría que dar gracias y gente que de repente dice ¿por qué? ¿por qué tengo que estar agradecido si lo he perdido o si no he podido salir o no he podido trabajar no he podido hacer aquello o lo otro pero Colosenses si me ayudas amor Colosenses capítulo 1 versículo 12 al 14 la carta que también Pablo le escribe a la iglesia en Colosas y le escribe diciendo en el capítulo 1 versos 12 al 14 alguien de Santa acá también dice así con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino perdón y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados amén entonces la iglesia en Colosenses está recibiendo una palabra del apóstol Pablo también inspirando a estar agradecidos y con gozo también y acá hay tres razones que el apóstol Pablo le deja saber a la iglesia en Colosenses y nos deja saber a nosotros el día de hoy también porque como dice Tefi capaz le decimos bueno pero por qué voy a estar agradecido por qué por qué si mirá todo lo que está pasando en el mundo o mirá todo lo que está sucediendo todos los días mirá la noticia mirá la estadística mirá quién mirá lo otro el año se perdió ya se perdió quién se perdió lo otro y estamos entrando en lo que la conspiración mundial habla de crisis y de de angustia general y nos estamos olvidando de ser agradecidos con Dios de igual forma Dios tiene el control sabe el por qué el para qué el cómo Él solamente se encargará Él solamente hará que todo esto pase a su forma y a su manera tú y yo debemos ser agradecidos con el Señor y el apóstol Pablo nos está dando tres razones muy interesantes aquí mira el versículo número 12 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz pues no tiene que ver con cosas terrenales sino con cosas espirituales y eso es lo que los hijos de Dios debemos tener mucho más en cuenta que las cosas terrenales y entonces tú dirás ¿por qué voy a estar agradecido? si hace un mes que lo comas al pero es algo que de repente es terrenal que ya vendrá el tiempo para que comas eso pero lo espiritual debe ser lo primero en nuestra vida y esas son las razones que son más fáciles de que nos olvidemos de ellas pues el apóstol Pablo nos está recordando con gozo y primero en el versículo 12 nos está recordando que debemos estar agradecidos con Dios por habernos hecho sus hijos iglesia se nos olvida la gratitud a Dios de decir gracias por haberme hecho tu hijo gracias por la cruz del Calvario gracias por la obra poderosa y redentora de la cruz y de haberme haberme traído este camino y haberme a través de esa obra redentora serme tu hijo amén eso es algo como la palabra que el Señor nos enseña acerca de algo que nadie te puede robar eso no te lo quita la cuarentena eso no te lo quita el que yo sé que hay momentos difíciles en los cuales uno sentiría que no hay nada que agradecer hemos visto personas a lo largo de estos años de pastorado que han pasado situaciones terribles pérdidas en salud en familiares económicas pero si nosotros recordamos ese gozo de la salvación del Señor tenemos una razón para ser agradecidos y es decirle Señor gracias porque me rescataste gracias por llamarme a ser tu hijo tu hija gracias Señor por ese gran valor por la salvación porque a veces pasa como cuando vamos a cenar que se hace algo con otro uno de decir bueno yo te doy gracias pero sin entender realmente el valor de lo que tiene la salvación que es lo más importante es por lo cual Cristo murió en la cruz del Calvario y eso no te lo quita nada de lo que suceda en ese terreno es en ese lugar donde debemos poner nuestra mirada claro si nuestra mirada está puesta allí todos los días tendríamos que decirle gracias por la salvación gracias por haberme hecho tu hijo gracias por haberme haberme llamado a detinirlas a la luz admirable como lo dice aquí justamente ese versículo nos habla de que somos herencia de los santos en luz quienes reciben herencia a los hijos somos esa herencia somos sus hijos y recibimos esos beneficios de parte del Padre siguiendo aquí mismo también el mismo Colosenses pero ahora en el versículo 13 nos da otra segunda razón muy interesante mira lo que dice la Biblia el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo por habernos salvado le tenemos que dar gracias porque destruyó toda tiniebla nos ha dado la bendición de poder obtener salvación la gracia inmerecida un regalo glorioso llamado salvación debemos estar agradecidos por eso iglesia porque hay una salvación para ti y para mí y que pareciera que la menospreciáramos porque en primer lugar ponemos las cosas terrenales lo que veo lo que es tangible lo que quiero sentir tener y acá ver es lo que voy a agradecerte por la situación es algo intangible que no sé pero sabes que es lo más importante justo lo que venimos hablando ser agradecidos porque Él nos ha salvado amén el tercer motivo el tercer motivo que también nos ofrece Colosenses es el capítulo el versículo 14 en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados tremendo si se la cosa de Pablo nos está diciendo miren ustedes quieren tener un motivo de agradecimiento agradezcan a Dios por habernos hecho sus hijos agradezcan a Cristo por la salvación y ahora agradezcamos al Señor por el perdón de nuestros pecados ser agradecidos significa por medio de su sangre nos ha redimido del pecado Él pagó el precio de nuestro pecado y nos limpió con su sangre iglesia tenemos que aprender a ser agradecidos y esto significa que nuestro corazón esté constantemente pensando en las cosas espirituales y no en las cosas terrenales amén eso es lo realmente importante hay un dicho que siempre dice el pastor nuestro pastor que dice hay gente que le tiene más miedo al fin de mes que al fin del mundo y yo creo que esto pasa y hasta ahora no me quiero ni imaginar pero yo creo que debemos estar a cuenta y entender esto delante del Señor y ahí dice Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas no hay que tener temor de lo que el enemigo pueda llegar a ser del que toca el tambor a un lado del que le tiraron el pochoclo en el otro mientras tú estés con Cristo nada mal no te pasará sino que el Señor estará guardándote y aunque viniera el momento difícil el Señor estará contigo proveyendo de la salida también juntamente y necesitamos entender este este perdón y esta salvación tal vez nosotros como en Veracca siempre predicamos santidad la palabra del Señor la salvación el perdón de pecados yo no sé si quisiera que tal vez a veces te diría que te profetizo que el apóstol tal y que entonces ahora llamémonos ministerio apostólico cualquier cosa como para tener un superpoder pero hermanos la palabra de Dios es sencilla la palabra de Dios es clara es viva es eficaz nada de eso te va a dar la salvación nada de lo que yo te diga de lo que nosotros podamos inventar hacer ninguna estrategia humana ni de pacto ni de ningún tipo te va a dar la salvación que solo Cristo te puede dar cuando te conviertes cuando le pides perdón cuando te apartas del pecado lo aceptas en tu corazón y eres agradecido delante de Él por esa obra que estás haciendo en tu vida es que el agradecimiento tiene que ser un estilo de vida gratitud debe ser tu estilo de vida mi estilo de vida gratitud debe ser el carácter nuestro como cristianos gratitud debe ser un fruto diario constante permanente visible que la gente se dé cuenta de que somos agradecidos con aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable que nos hizo un pueblo escogido adquirido por Dios que cambió nuestras vidas que borró nuestro pasado que nos hizo una vida nueva que nos enruta todos los días hacia el éxito la bendición la victoria y si pasásemos como tú dices por lucha prueba necesidad entendemos que Él juntamente con ello nos dará la salida y que nos acompañará en los momentos de prueba y angustia deja de fijarte o dejémonos de fijar en lo que nos falta tira a tu alrededor estás en tu casa mira a tu alrededor dale gracias a Dios por lo que tienes dale gracias a Dios no pienses ah tengo este equipo y tal vez me hubiera gustado tener uno más grande o el vecino tiene uno mejor o por qué no tengo lo otro dale gracias a Dios por lo que tienes si tienes a tus hijos al lado si tienes a tu esposo al lado si estás solita pero tal vez tienes el sustento de una casa de un hogar de un techo un abrigo dile Señor yo te doy gracias por lo que tengo todavía no te quedes lamentándote por lo que has perdido o por lo que dejaste de obtener o lo que hubieras podido tener dale gracias a Dios por lo que tienes ahora y empecemos a vivir con ese contentamiento ese agradecimiento porque el Señor verá eso y recompensará también nuestra obediencia y nuestra fe en ese agradecimiento de la actitud esa es la actitud que tenemos que tener esta noche amado Padre muchas gracias entregamos este tiempo en tu presencia dándote a ti soberano Dios las gracias por todo lo que tú haces por nosotros por todo lo que tú nos has dado por todo cuanto tu Señor nos ofreces gracias porque si volteamos a mirar atrás estamos mucho mejor que hace años atrás Señor porque tenemos Señor montones de cosas que tú nos has dado y lo hemos dado por sentado pero gracias Señor hoy volteamos a mirar a nuestro lado y decimos gracias por la familia que tengo gracias por la casa que tengo gracias por el hogar que me diste gracias por la iglesia que nos diste gracias por el sustento diario que tú nos das si volteásemos a mirar más abajo de nosotros Señor hay personas que aún están en otros estados peores y esta es la reflexión de esta noche Señor yo te doy gracias gracias por lo que has hecho en mí Señor gracias por lo que has hecho en nosotros y yo quisiera que tú levantes esa oración allí en el cielo y le digas gracias estoy agradecido Señor y diga perdóname si he renegado contra ti contra el cielo o he renegado contra todo lo que tú me has dado perdóname Señor y dile ayúdame a ser una persona con una actitud de gratitud en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor vamos levanta tu voz aquí donde estás y regálate un segundo delante del Señor yo te doy gracias yo te doy gracias por tu gran amor por mí yo te doy gracias me sacaste de tinieblas me trajiste a tu luz y me diste vida y me diste vida nueva a ti Jesús yo te doy gracias yo te doy gracias por tu gran amor por mí yo te doy gracias me sacaste de tinieblas me trajiste a tu luz y me diste vida nueva a ti Jesús soy libre para amarte y para adorarte muy bueno elevar mis manos hacia ti Señor de los sueños te doy gracias tienes el poder que no esté tu vida por mí gracias por lo que tú has hecho en nosotros en nuestra vida la protección hermosa y divina que le has ofrecido a nuestra familia gracias y por tu gran dulce amor te damos gracias gracias amado Señor esta noche nos acostaremos a Hedo que necesitamos un corazón agradecido Dios por todo lo que ha hecho por nosotros en el nombre de Jesús amén y amén hay un abrazo fuerte a la hermana que está a tu lado dile yo estoy agradecido de poder tenerte en mi casa estoy agradecido de poder estemos juntos en familia protegidos bendecidos y sustentados por el Señor gracias dale muchas gracias al Señor amén y amén gloria a Dios bendito sea Jesús gracias al Señor por una palabra más un tiempo más y como siempre decimos es un día menos en la tierra pero es un día más cerca de Dios amén iglesia ya pronto estaremos juntos de nuevo en la casa del Señor y ven acá aquí estaremos cantando saltando gritando con júbilo adorando a nuestro Rey juntos todos con alegría recibiendo esa palabra también del Señor para nosotros amén gloria a Dios bien cuéntanos si hay gente que en el último momento se enganchó con nosotros este queremos saludarle queremos bendecirle también recién recién se acaba de conectar Brian Morinette bueno bendiciones está conectado desde el celular está la hermana de Priscila Tayla González está bendito Tayla desde aquí Brian Nico Romero dice amén por la palabra bendiciones es Angela Morinette hermosa la palabra le doy gracias a Dios por la fortaleza de cada día amén gloria a Dios gracias a Dios Shaco Balbina López amo Barbie bendiciones y hay dos bendiciones de relaciones que que nos toca Luciana ok las nos toca Luciana así que bueno gracias de un y por por ayudarnos gloria a Dios pero además saludos obviamente que después ustedes van a estar ahí vamos a estar saludándonos después a todos no se preocupen gracias por estar conectados con nosotros disculpen si por ahí el día de hoy en vivo no podemos tener todos los saluditos en este momento pero nos vamos a ocupar de poder saludar también de contestarle de responderle también si usted ha preguntado algo tiene un pedido de oración también amén bendito sea el Señor vamos a orar entonces por estas necesidades que nos han presentado esta noche así ya los vamos a ir dejando tranquilos para que ustedes vayan a cenar y disfrutar en casa y en familia amén las oraciones las oraciones que Maratoluciana son carmen dice que pide petición y oración por su madre si que está de la presión y los mareos misiones para que Dios pueda estar sanándola y alimentándola y blanca tamaño despide por su casa para que haya paz y que guarde toda su familia y hay un agradecimiento de mi mamá que también comentó acá que ya le dieron a la Ángela Romero sí a la Ángela Romero ya le dieron los medicamentos de mi hermana bueno claro Dios Jessica tiene sus medicamentos estamos pendientes de eso gracias al Señor gloria a Dios por eso estamos agradecidos al Señor gracias al Señor por eso que bendición también la hermana Mirta ya nos comentaba también el agradecimiento de su vida Dios nos ha protegido también protegido de la delincuencia y ha guardado también su lugar su empresa y donde ellos trabajan gloria a Dios por eso y seguimos pidiendo al Señor que siga protegiendo también en el nombre de Jesús ya yo yo tiene una bendición vamos yo yo decimos dice Sandra Ruth Castelo y pide oración por Juan Pablo la hermana la hermana de una amiga el hermano de un amigo que le pegaron el cordón en el celular en la panza y están instaurados ok vamos a orar por él Sandra Sandra nos ha pedido su oración vamos a orar por Juan Pablo Juan Pablo amén bien oremos oremos entonces amén vamos a orar Padre bueno te damos gracias Señor en esta noche por tu amor por tu bondad y tu misericordia gracias porque a pesar de lo que sucede en el mundo aquí estamos Señor de pie contigo Padre más cerca que nunca más conectados que nunca gracias te damos Señor por la iglesia gracias te damos por cada familia Señor por cada uno de los hogares donde esta palabra llegue Señor que seas llena de tu poder lleno Señor de tu presencia de tu unción Señor sea tú levantando Padre sea tú trabajando con el corazón que se había apartado con el corazón que estaba triste sea tú levantando sea tú llegando Padre inundando cada hogar con tu presencia con tu paz con tu bendición en el nombre de Jesús Padre la protección tuya Señor sobre cada casa Padre amado sea tú guardando protegiendo nuestra entrada nuestra salida cada uno de nuestros hermanos Señor sea tú poniendo tu mano sanadora trayendo paz al hogar donde hay guerra donde hay discordia Señor en el nombre de Jesús Padre apaga todo espíritu inmundo de violencia de pleito en el nombre de Jesús amado Señor te pedimos tu protección por todas las personas Señor Dios amigos geriátricos los aquellos hermanos que están en hospitales en guardias policiales Señor te pedimos que tú los guardes que tú los fortalezcas que tú los curas con tu sangre preciosa Andrés bueno te pedimos por la mamá de nuestra hermana Carmen allí donde se encuentra Señor que tú tomes el control de su presión arterial sé tú obrando Señor milagrosamente te damos gracias porque tú la estás levantando porque tú la has levantado Padre y te pedimos que la sigas levantando toma el control Señor Dios de su presión arterial y que sea normalizada en el nombre de Jesús Padre bueno también te pedimos por Juan Pablo este chico que ha sufrido este robo que tu mano poderosa esté con él que tú Señor seas levantándolo sanándolo Señor obrando en su cuerpo y que sea para tu gloria para tu honra Señor que puedas saber que hay una iglesia que se une Señor en oración por él y que tú eres quien lo levanta quien lo fortalece y quien restaura cada parte de su cuerpo Padre bueno te pedimos también por nuestra hermana Paula que tú te glorifiques Señor en ella que tu mano poderosa sea guardándola levantándola animándole Señor que tú tomes el control de este catete nuevo que le han puesto y que Padre amado su cuerpo no lo rechace sino que pueda seguir con sanidad y pueda seguirse levantando aliéntrala fortalecela Señor y gracias Padre por tu sustento sobre su vida te pedimos Señor en el nombre de Jesús gracias te damos por los milagros que tú has hecho gracias Señor por estos agradecimientos sabemos que has sido tú quien ha obrado Señor con poder y con bondad y misericordia Señor Padre gracias bendice la economía en el nombre de Jesús de cada casa y cada hogar y que tu presencia se vea manifestada en ese aspecto también Señor en cada hogar que la economía que cada hermano que depende Señor de un empleo un trabajo Señor que está dependiendo Señor de sí mismo como autónomos te regamos en el nombre de Jesús que bendiga la economía de los hogares bendice la economía de las casas Señor tú eres el sustento tú eres el que trae la provisión en el nombre de Jesús lo queremos Señor en el nombre de Jesús Madre amado bendice la vida de nuestro hermano Juan Carlos Goto gracias te damos Señor por su hogar por su esposa sus hijos sé tú Señor trayendo la fortaleza en el tiempo de justa y en el tiempo difícil Señor es donde tú nos fortaleces cuando nosotros somos débiles es cuando tú te haces fuerte Padre y te pedimos Señor que así sea ahora en este momento que la fortaleza de lo alto sea sobre nuestro hermano para levantarlo para alentarlo para que pueda seguir en tu servicio Señor en tu obra dispuesto Señor a seguir ese llamado que tú le has puesto en su corazón y Padre amado bendice su hogar sus hijos Señor su esposa y se tú alentando su corazón Padre bendito te pedimos por él mi Señor por ese negocio de esta venta de este terreno en Santiago del Estero Padre Santo sea tu aparejado abriendo puertas delante de ella y que sea tu voluntad hecha con poder Señor y con majestad te lo pedimos Señor amado en el nombre poderoso de Jesús Padre estamos dando por terminado este tiempo y te rogamos a ti soberano Dios que tú bendigas cada casa cada hogar cada familia cada hermano y amigo que se ha conectado a través de este tiempo en esta reunión te rogamos a ti soberano Dios que nos des Señor tu protección hermosa y gloriosa un día más entregamos en tus manos y te rogamos que mañana sea un día mejor que el día de hoy Señor y que nuestro nuestro ser entero cambie para agradarte a ti Señor gracias ten misericordia de la humanidad Señor envíanos pronto una respuesta una solución a esta crisis de pandemia y por favor Señor ten misericordia de todas las familias que han perdido seres queridos a nivel mundial Señor que lo pedimos rogamos tu protección santa y divina y que traiga Señor las mejores directrices a los gobernantes de nuestro país para todo este año en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria al Señor estamos hoy dando ya una finalización a este tiempo de esta transmisión darles gracias a ustedes por estar ahí conectados les bendecimos les queremos un abrazo gigante les enviamos aquí a nivel virtual y bueno estamos en la próxima reunión del día de el viernes a las 20 horas otra vez estamos conectados juntamente con ustedes no se pierdan los chicos pero reciente su reunión de Zoom y el el sábado a las 6 el viernes a las 6 de la tarde y nosotros viernes 20 horas otra vez en este mismo canal en esta misma hora aquí por estas mismas redes disfrutando una vez más la presencia de Dios en verdad que hogar les bendecimos les amamos les queremos Dios les bendiga la iglesia de Dios dice Amén ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.